Y el gol que iba a meter, ya no lo viste pues Juan Juan Muy bien, no lo viste Te iba a meter el gol hijo Que vergüenza diablo El encuentro, el marcador Uno para el equipo de Daniel Uno para el diablo que ya se comió dos Dele, dele, juegue, juegue Dale pase hijo Vaya papá, quito po Si perdés ni el equipo de cuatro Ya no aguanta el camarada Ya no aguanta El fue por Loya, el fue por Loya Alguien que la va a traer, rápido, rápido Ay Dios aguateros Aguateros Estos aguateros Franklin aguateros Ay que el aguatero es al diablo Ah si es cierto Si el aguatero anda jugando Ay casi pero no Lo apagó Mire A gente lo vea no lo aguanta Uy lo quería hacer de ping pong Pero casi casi le salía Es que ya se subió más porque primero ahí está Ajá Es que ya se subió más porque primero ahí está Ajá Termina el marcador el encuentro Dos goles a favor del equipo del aguatero Y uno Y uno Daniel Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido por este partido Pues unos rivales muy fuertes Y han venido de San Miguel Han venido de San Miguel Y pues la verdad Me siento muy orgulloso de tener De pertenecer al equipo La Norma Con orgullo le llevamos la victoria y pues son unos rivales muy fuertes Y pues Hoy que estamos en casa ganamos y sacamos los tres puntos del resultado Ah si pero de visita quien sabe De visita defender ese título Muchas gracias Héctor Pineda ¿Ustedes cómo se siente Norma? Eh normal Feliz Una entrevista Una entrevista ¿Cómo se siente haber ganado el partido 2 a 1? Buenas tardes chicas Estamos acá disfrutando de este hermosísimo partido Acá tenemos a una seleccionada de fútbol playa Que vamos a preguntarle ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en este momento? La verdad muy contenta Y no me pusieron alguien tan bueno Pero Lo mínimo ganamos Y esa es la ventaja Y es un equipo muy difícil Pero no es imposible de ganar Pero díganos ¿Qué se siente? ¿Se siente orgullosa de su compañero? ¿Excepcionado? ¿Cómo? Por un momento me sentía como frustrada Porque dejaba ir los goles Y a nosotros nos metían Así De una Este Un toquecito que hice malva Y se echaron el gol Y entonces yo decía Con este pasmado no voy a ganar Así que Pero si El bicho hay que tenerle fea en lo último Pero se le dijo El bicho Muchísimo que esta partida haya finalizado así Bueno dejamos a mi compañero en estudio Cuatro visiones Le mató Le mató Los perdedores El otro equipo La entrevista La entrevista Otro enlace Otro enlace Para mi abuelita Para mi abuelita Para mi papá Dios lo cuide ahí al cielo Y también pues Este a mi tío aquí Por culpa de él Yo fui Yo fui Que metió el gol Yo fui Sí Pero él Le dejó meter el gol Ni modo Lo vamos a entrevistar a él La reportera Echo Me acaban de La echuga Ayuda a la echuga Ayuda a la echuga Ayuda Ayu Ay tú Bueno, primer lugar Felicitar a los ganadores ¿Cuánto les pagaron? Bueno, ganadores, como 10.000 por ahí ¡Un día! Dante, seleccionados, salvadoreños, ven de patria Ya la cuéntima está Eso fue Para el Chalo lo tenía Pero ¿sabes quién? Aguatero Es que yo vi una gran sombra así, la de camarada atrás Cuando yo volcaba así, que por ahí Ay, como ella tiene sombra La sombra de él era Entonces, lo fallé, camarada Pues el miedo, pues, mojé una barrida allí ¡Nada! La llamada, digo, la norma Nada, pa, pa, no serví Por eso es que no están ni siquiera en el equipo Ahora vieron para estar en la decepción del equipo Yo solo con bichos jugados Con razón no le metían a jugar al club Por eso no has pasado de aguatero por cinco años Fíjate a las tres, era el partido Y me decían a las dos ¿A las dos? No, a las dos Mochilero, gapeo, banquero Todo menos jugador A las tres del partido Se iba la una porque una hora para lavar los baños Y otra hora para ponerlo Es cierto, a la hora del partido Estaba solamente un plato de papas así sentado Tiene todos jugadoras Pura jugadita Pero lo que más le gustaba Es que le gustaba sogar a todos los jugadores Bueno cama, ahora toca cumplir el reto Ajá, de tantas charlas ya queremos el churrito y la soda Se cambió de equipo Le da vergüenza al tío Yo te voy a viajar Lo que pasa es que Miren lo que pasa es que Cállate pa' mamá Porque el diablo había tardes Lo que pasa es que ella aclaró que usted fue el perdedor Porque ella al menos ha hecho un gol Bueno entonces Ven Banaco Como nos topeamos nosotros por ustedes Miren, sobra gratis Si, si me gusta Miren que todos piensen en nosotros Así cuando Todos los sábados A las dos y media O sea Que no era solo por un sábado Era por todos los sábados Por vida Ahí le voy a pasar el chivo Vaya por Paypal Vaya Y gracias a Diablo y Norma Gracias a Diablo y Norma No, no hijo Gracias Norma Ah bueno Gracias Norma Esta guatero de chile Por favor no me la Yo puedo comprar No tengo necesidad Yo no sé Coz me lo que voy a dar Pero miren Que si quiero cumplir yo ahora Porque usted sabe Que no me voy bien mal Ni nada de eso Pero a mi A mi los morenos No mucho me gustan Pero hablo así de atracción De papacheo De toda la cosa Pero no sé por qué Pero él lo veo Y me van a pedirle así Un abrazo A un papacheo A un ronero 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 Pero es que no es así como Como un ronero Es que es culinete de carro Miren la nota como O sea que a usted no le atraen los morenos mucho Pero aquí hay una excepción Ajá Pero es que no Sino que es como una fantasía Bessy Bessy Fantasía Bessy Bessy Es que es la cara de Giovanni Así Chiquito Y ahora salón Giovanni de Guatemala Llenando Para que vende Para que vende Llego a tu cara Lejos Dice El gringo Ajá Es que hay un pedacito Para todo Deja uno Aquí en la casa Pero sí que me quede un abrazo Vamos a hacer el abrazo Vamos a hacer el abrazo Solo a él no a cama Ajá 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 Mira un moreno Diablo ¿Qué tal has dicho no? No, que le querías pedir un abrazo Guaya, yo ahora Diablo 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 Ahora entrevistar la voz a ella Que sintió Abrazar al negro Whatsapp Bueno pues Televidentes A todos Allí Que están Viéndonos así En este canal Aquí estamos ¿Cómo le dicen la chapupa? ¿Cómo? ¿Su nombre? Hola, buenas tardes Mi nombre es Bessy Ramos Y me dicen chapupa Bueno pues ¿Qué se está chapando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Y la mano como que el del muñeco es el vivo Igual que yo Musculoso No tanto así Pero ¿Qué se siente? Mira La verdad es que sentí algo Tan grande Pero algo Era grande Era un amor Ah Ahí ve que amor grande Esta cosa Maneja Es que estoy tan nerviosa Que no puedo explicarlo Es el primer negro Oiga el negro De África le dijo Un abrazo así Lo apapacho Tú eres un abrazo Bueno el primero era yo Pero Es que por eso le digo Cama Karen Es que está muy difícil Gracias a Dios Yo no voy a caer ahí Ya pasó Y tu hermana Y tu hermana Eso era lo grande Que yo sentía Lo grande que yo sentía Era lo peludo Es lo peludo Muestrale lo peludo Usted Muestrale lo peludo Así pues Ya lo vi Ah ¿La viva de bicho? Sí, ya lo vi Cuando estaba por ahí ¿Pero ha visto el camino? Al final no lo he visto Por ahí Esos son los puritos Ah ¿A dónde? Es mi orden Pero se apaga la luz No, 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 no No, no, no Me gustó el abrazo Que me dio Gracias ¿Qué es algo más? ¿Ah? Nosotros los morenos ¿Ricos y sabrosos? No Sí somos los Morenos Es perluminicanos Si te vas a encontrar Con negrotes Así Por eso Nosotros estamos preparando Ah Y lo más chica Es que allá Mira Allá Vamos a la lengua Que a vos te gusta Sí Mira papi Vente para acá Mamacita Y tú Mira No ¿Quiere como todo lo merea chica? Blum, 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 blum ¿Cómo te salga chica vos? No Esos hablan Esos y yo No No